Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en Miami, donde las personas vienen a hacer su ciudadanía, a jurar, ya después de estar un buen tiempo en Estados Unidos para ser ciudadanos americanos. Y aquí estamos con una latina, este programa para latinos por el mundo, Uniendo Naciones Rompiendo Barreras. Le vamos a preguntar a ella cuántos años ha estado acá y, bueno, cómo le fue en su examen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le fue en su examen? Muy bien, muy bien, súper bien, súper bien. ¿Cuántos años hace que está aquí en Estados Unidos? Tengo ocho años ya viviendo aquí. Ocho años. ¿Qué requisitos se requiere para ser ciudadano americano? Bueno, tienes que tener la green card y, aparte de eso, pues no tener, digamos que ningún récord criminalístico ni nada de esas cosas. Ya. ¿Cuánto tiempo estudió usted para el examen? Un mes. Un mes, más o menos, la pregunta que le preguntaron, ¿se acuerda? Ah, algo sobre George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? Seguramente George Washington. Ah, me preguntaron algo sobre, creo que fue sobre, algo sobre la, acuérdame porque no me acuerdo, uno se le olvida un poco cuando uno está allá, uno se le olvida lo, algo creo que fue por quién era la vicepresidenta. Ya. Este, cuál fue algo del territorio, este, quienes vinieron antes de que se colonizaran, que fueron los American Indians. Los nativos, ajá. Sí. Y algo sobre el servicio, ¿cuándo te registras para, a qué edad te registras para poder votar? Votar. Ok, que es a los 18 años. A los 18 años. Ok, perfecto. Y ya, sí, nos fueron muchas preguntas. Qué bien, pero mírenla a ella, qué bonita se vino, de azul y blanco y su banderita. Ah, la tengo aquí. Aquí la tengo. Eso, que viva Estados Unidos y que vivan todas las, los latinos en el mundo y la humanidad. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a enfocar un poquito dónde se encuentra la estructura. Ahí están, si pueden ver, USA Citizenship and Immigration Services. Aquí lo ven. Aquí para que vean. Hay un supermercado bien grande allá. Supermercado Key Food, dice. Bueno, eso sería todo y buenas suertes a todos los que vayan a dar su examen y paz en el mundo. Chao, chao.